Muy buenos días queridos hermanos, estamos en el inicio, en la puerta abierta para vivir esta santa semana, el tiempo más importante de todo el año. Hoy es Domingo de Ramos, el Evangelio es de San Lucas 22.14.23.56. El tema, con el pecado, nosotros llevamos a Cristo a la cruz. En el Evangelio escuchamos el relato de la pasión según San Lucas. Nos preguntamos, ¿por qué un hombre así acabó en la cruz? ¿Cuál es el motivo y quiénes fueron los responsables de la muerte de Jesús? La responsabilidad de la muerte de Cristo recae en Pilato y la autoridad romana. El motivo es más bien político que religioso. Los evangelios excusan a Pilato y acusan de ella a los jefes del judaísmo para tranquilizar a las autoridades romanas amigas. Esta teoría nació de una preocupación justa, cortada de raíz todo pretexto de antisemitismo que tanto mal ha hecho a los judíos por parte de los cristianos. Pero el perjuicio más grave es el de defenderla con argumentos erróneos. Dice la Sagrada Escritura, Ezequiel 18.20 La doctrina de la iglesia conoce un solo pecado que se transmite por herencia de padres a hijos. Pablo dice de la condena de Cristo que los judíos dieron muerte al Señor. Pablo defendió encarnizadamente la condena de Jesús. Los cuatro evangelios atestiguan un choque religioso entre Jesús y un grupo de judíos, los fariseos, los doctores de la ley y escribas. Sobre la observancia del sábado era el tema, la actitud de Jesús hacia los pecadores y publicanos, y sobre lo puro y lo impuro. A Pilato no le preocupaba la suerte de Jesús. Era duro y cruel, dispuesto a ahogar en sangre cualquier revuelta. Él no intenta salvar a Jesús por compasión, sino por una obstinación contra sus acosadores, con los que estaba en marcha una guerra sorda desde su llegada a Judea. Esto no disminuye la responsabilidad de Pilato en la condena de Cristo, que recae como en los jefes judíos. De las noticias sobre la muerte de Jesús surge algo. La tradición judía nunca ha negado participación de las autoridades judías en la condena y muerte de Cristo, sino que fuera delito y que su condena fuera injusta. ¿Por qué Jesús fue condenado a muerte? Dice el Evangelio, fue condenado por un motivo religioso, formulado en términos políticos, para convencer al procurador romano. El título Mesías sobre el que estaba fundamentada la acusación del Sanedrín en el proceso ante Pilato, se convierte en Rey de los judíos, y ese es el título de condena colgado en la cruz. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Jesús luchó toda su vida para evitar esta confusión, pero al final ella decidirá su suerte. Jesús es el mayor don, el mejor regalo que el judaísmo ha dado al mundo. Un don que pagó a un elevado precio. Poder religioso y poder político, los jefes del Sanedrín y el Procurador Romano, participaron en la condena de Cristo. Por la fe, quienes dieron muerte a Jesús, fuimos todos nosotros con nuestro pecado. Dediquemos un instante a contemplar a Jesús. ¿Cómo se comporta Jesús en la pasión? Con sobrehumana dignidad, una paciencia infinita, ni un solo gesto o palabra que desmienta lo que Él predicó en las bienaventuranzas. Jesús muere pidiendo el perdón para sus verdugos. Nada que se asemeje al orgulloso desprecio del dolor de quien sufre por sufrir. La reacción de Jesús al sufrimiento y a la crueldad es humanísima. Tiembla, suda sangre en Getsemaní. Desearía que el cáliz pasara de Él. Busca apoyo en sus discípulos. Grita su desolación en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un rasgo de sobrehumana grandeza de Cristo en la pasión es su silencio. Jesús callaba. Calla ante Caifás. Calla ante Pilato, quien se irrita por su silencio. Calla ante Herodes, que esperaba un milagro. Al ser insultado, no respondía con insultos. Al padecer, no amenazaba. Dice San Pedro, solo un instante antes de morir, Jesús rompe su silencio y lo hace con aquel fuerte grito que lanza desde su corazón, que lanza desde la cruz y que arranca al centurión romano su confesión de fe. Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Hermanos, contemplemos en un profundo silencio de amor y dolor al que murió clavado por salvarte, por amor a ti, porque cargó sobre sus hombros benditos todos tus pecados. Contemplemos a nuestro Dios y Señor Jesucristo. Pidámosle perdón de corazón a corazón. Contemplando su pasión, adorémosle y ofrezcamos nuestros buenos propósitos para esta Pascua y la eterna. Ánimo, queridos hermanos, o santos, o nada, hasta el cielo no paremos para estar eternamente con Jesús y María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes y ya, que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. Bendita y santa semana para todos. Seamos luz y sal de la tierra. Amén. Amén.